bueno vamos a dar un pasito más caña de cinetti la raíz de atlanti l r 420 modelo 2020 por supuesto que va todo montado en fuji si veis un azul 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 típico azul esta caña me gusta mucho porque aparte de que lleve a montar fuji portacarretien y ya es fuji que es muy recomendable me gusta mucho el hídrido que llevo un hídrido cortito y es bastante potente un hídrido bastante cortito que podrás tener unos 35 centímetros típico hídrido que a mí me gusta y después también me gusta mucho esta caña que da el salto ya los 250 gramos de acción vale para el precio que tiene la caña ya empieza a rozarse con un poquito ya casi con la gama media que tiene sin etí viene con un acabado bastante guapo la caña viene de cava perfecta muy bonita ya os digo que el híbrido me encanta que sea un híbrido cortito que se ve bastante potente para el precio de la caña vale y viene una funda bastante dura y buena la puñadura de abajo para que no se te resbala integrir y aquí tenéis la raíz de atlanti 2020 vale con acción 250 gramos